Actualmente el municipio de Cali tiene en convenio 27 obras con el Ministerio de Educación, de las cuales 24 fueron contratadas con Mota Engie. En recursos estamos hablando de más de 100 mil millones de pesos, de los cuales el municipio transfirió alrededor del 45%, teniendo en cuenta que transferimos los recursos de obras complementarias para completar la totalidad de los colegios. Hay ocho paralizadas, afectando a más de 15 mil niños y jóvenes que a diario tienen que estudiar con escombros al lado. La situación más grave se afronta en dos instituciones al oriente de la ciudad que fueron demolidas para su reconstrucción desde hace más de un año, y hasta el momento no se han iniciado las obras. Nosotros tenemos un total de ocho proyectos paralizados, de esos ocho proyectos tenemos dos muy críticos, los cuales fueron demolidos. Las obras restantes han avanzado, pero en pequeños porcentajes, asegura el funcionario. Llevamos más de un año y medio en el proceso de ejecución de los proyectos, algunos con licencias de construcción de hace más de un año, sin orden de inicio. La alcaldía de Cali espera que el fondo de financiamiento adelante los procesos de incumplimiento y que estos proyectos sean entregados a otros contratistas.